La Liga de Mena suena DJ Sergio Altamiranda Super Fisteto Super Fisteto Si yo, si yo fuera tarde, tratar de ti, no te daría la oscuridad Te llevaría más bien a un mundo lleno de luz, donde puedas cuidarme y un poquito enamorarme Te enseñaría el amor que tanto tiempo lleva, aquí mi alma Te invitaría a un café, donde puedas olvidar todo el dolor que te he llevado tan dentro del alma Te invitaría el amor con estas ganas de amar, que no es desgarrar Y nula que él jamás volverá a enamorarte Yo te daría la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Te voy a dar un precio de ese engaño Como si fuera yo, si engaño te causó Y me castigas, sin dar razón Y no sé por qué diablos sientes de lastimar Y solo quiero yo dejar tus lágrimas Y le paso a arrancarle este dolor Yo te necesito Solo tú podrías darle canto a este silencio Que me ahoga la vida Te envuelve junto a mí Regresa junto a mí Hoy recuerdo tu amor Como algo que fue muy grande Me diste todo de ti Sé que no podré olvidarte amor Nunca he podido borrar Tu dulce imagen de mi mente Y anhelo volverte a encontrar Para vivir nuestro amor Para vivir nuestro amor de ayer Porque diste a mi vida la felicidad Cuando te besé por primera vez Ni la gente logró con todas sus mentiras Separarte de mí Detrazando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos otra oportunidad Para irnos bien lejos y podernos amar Donde la gente mala no nos pueda encontrar Y amarte, amarte sin fin Y ya nunca podrán separarte de mí Y amarte, amarte sin fin Y ya nunca podrán separarte de mí Música Música Super Quinteto Super Quinteto Música 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 Me despertó el aire frío de aquella mañana Sin sospechar que a mi lado tú ya no estabas Sin despedirte de mí te habías marchado Todo me hace pensar que de mí te has cansado Solo vacío en mi cuarto sentado en la cama Lágrimas por mi mejilla mojaban la almohada Todo me hace pensar que de mí te has cansado Creo que ya no querías estar a mi lado ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Ahora ¿A dónde estás? Quiero saberlo Ahora ¿A cómo le explico a mi corazón Que me engañabas con otro amor Que has elegido ya tu camino? Que has elegido ya tu camino Para vivir con otro hombre ¿A dónde estás? ¿Con quién estás ahora? ¿A dónde estás? Quiero saberlo ahora Ay, ¿cómo le explico a mi corazón? Que me engañabas con otro amor Que has elegido ya tu camino para vivir con otro hombre ¡Gracias por ver! ¡Súper! ¡Visteto! ¡Súper! ¡Visteto! Ay, mujer, no es que tengo un gran dolor Te quiero, te quiero Mírame, como estoy muriéndome Te amo, te amo Lo que te quiero decir Que ya no quiero perderte, amor Mejor prefiero la muerte y vivir penando, amor Sabes que yo sin ti Jamás podré olvidarte, amor Pues se me amarga la vida Y no te doy mi corazón Te quiero morir, te quiero morir Te quiero morir, te quiero morir, te quiero morir Si me faltas tú Es un malo que llores, amor Mi decisión está tomada Me marcho esta madrugada, muy lejos de aquí Déjame preparar las palitas, por favor Llevaré mis pertenencias También los recuerdos más bellos de cuando te amé Me tenías arrodillado a tus pies Te di mi vida y mis sueños también Baja el tono que despiertas a los niños Quiero encontrarme con ellos ¿Cómo les hago entender? ¿Cómo les hago entender? Son tan pequeños Espero que tú le hables de esta situación Si tuviste este valor desde mi piel Tendrás un argumento perfecto a tu medida Por favor, cuéntales la verdad Que otro hombre hoy ocupa mi lugar ¿Qué hice mal? Yo no lo sé Solo hice amarte, amarte sin condición ¿Qué hice mal? Yo no lo sé Solo hice amarte, amarte sin condición ¿Qué hice mal? Yo no lo sé Solo hice amarte con todo mi corazón ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Estoy tomando para olvidar Pero este vino me sabe mal Sabe amargo y ha de ser Que le ha dado ese mal sabor Son mis lágrimas que en mi copacán Y se mezclan en un solo licor Con mis lágrimas yo quiero brindar Que tendrá tu amor Herviendo lágrimas Te juro es muy duro dormir sin ti Te juro es muy duro dormir sin ti ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parecen un signo Cobarde pelo usar tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te casaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste el fin Solo viste el fin Si pudieras oír hoy Y donde esté mi voz puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regresas a mi Solo pienso en ti Ven a mi Por Dios vuelve a mi Por Dios vuelve a mi Que me muero Solo pienso en ti Ven a mi Por Dios vuelve a mi Que me muero Por Dios Con solo una mirada Tan fiel sin ceriza En tu rostro una sonrisa De tanto extrañada Nos vemos escondidas Nos vemos escondidas Con cariño apurada Casi mientan nuestros días Y percutiendo en el alma Nos entregamos este juego Pensando que pasaría Cuando sin darnos cuenta Me dijiste que me querías Y me faltan tus besos Y no tengo mis caricias Creo que me morirías Amor prohibido El tuyo y el mío Amor prohibido Que lindo castigo Tu vida estaba armada Y nos enamoramos Sin importarnos nada Música Si supieras Si supieras La tristeza Que ha causado Tu sensación Y por mentira O por dolor Sé que no he podido Olvidarme Si entendieras Lo triste que es vivir Sin tu presencia Mi vida es un infierno Ya lo sé Y cuando diera Por hablar contigo Si supieras Si supieras Que esta soledad Me hiere Y me acompaña Donde voy En esta vida Que no es fácil De vivirla Si ya no está Tu amor Es imposible Caminar Si no me miras Es imposible Suspirar Por todo el tiempo Así soy yo Así soy yo Te amo Te amo Te amo Aunque de mi Te hayas olvidado Te deseo Para ti Lo mejor Lo mejor Del mundo Recuerdo 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 que me amabas Recuerdo que la amé Recuerdo su sonrisa Y olvidarla Me olvidé Aquello que vivimos Está en mi corazón Como el cibillo fiel De mi mejor canción Olvidarla Me olvidé Por amarla Sufriré Me olvidarla Me olvidé Por amarla Moriré Como tu mi Dios Como tu mi Dios Inventaste el amor Quiero que me ayudes A sanar mi dolor Porque los besos dulces De una bella mujer Me acostumbré Señor Y de olvidarla Me olvidé Olvidarla Me olvidé Por amarla Sufriré Y de olvidarla Me olvidé Por amarla Moriré Ha pasado tanto tiempo Desde el día Que nos despedimos De una misa Se llevó el vestido De un amor Que parecía eterno Han pasado tantos años Y me pregunto Si han visto el de blanco Si el domingo Es tu día favorito Y que así se va a olvidar Que te amó Si pudieras escribirme En una carta Que te he hecho Por olvidarte De mi vida Si pudieras Enviarme La esperanza Será porque ya Regresas algún día Si pudieras enamorarme De otros ojos Me estaría cantando Esta canción Tan triste No vería La tristeza Que en mi vida Se alimenta sola Porque un día Te fuiste Yo sé Que mi vida Nunca volverá Yo te lastime el alma Y no regresarán Yo sé Que otros amores Te pretenderán Pero aunque no me olvides No regresarán Ay, ay, ay Ay, amor Porque aunque no me olvides No regresarán Música 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 Despertar junto a ti, pegadito a tu cuerpo para poder dormir Ella dijo que me amaba, y que no me olvidaría Y si un día se marchaba, con amor me llamaría Pero ese día llegó, de mi lado se marchó Y un año llevo esperando, tu llamada de amor Ella me besó dos veces, del día que se marchó Y seque con mi pañuelo, porque ni ella lloró Llorando me decía, tengo que marchar mi amor Y aunque muy lejos me vaya, te llevo en mi corazón Ella se marchó, no sé si me olvidó Un año llevo esperando, tu llamada de amor Ella se marchó, no sé si me olvidó Un año llevo esperando, tu llamada de amor Música Me dijiste con mi corazón, en mi alma tu nombre grabé La más linda, linda la con lo sueño contigo Es hermoso escuchar tu voz, y una hechiza en el fondo de tu piel No me dejes, en esta ilusión de darte terino Eres la reina, la linda, que creó mi Dios Y yo he sentido el encanto que hay en tu mirada Mi reina linda, mi mundo, te falta tu sol Con esos ojos, color bien, me hace suspirar Yo quiero habitar, en ese mundo que vives tú Vengame a soñar, con el embrujo de tu sonrisa Lleno de ansiedad, quiero explorar este cielo azul En tu intimidad, mi Dios humana, mi reina linda Dios humana, mi gran amor, tu sentimiento yo te lo di Doñaste en mi alma, mi bendición, que me domine y me hace feliz Dios humana, mi gran amor, tu sentimiento yo te lo di Doñaste en mi alma, mi bendición, que me domine y me hace feliz Mi herida buena, y yo te canto A mi vida, le pusiste encanto Mi vida era triste, llena de amarguras Tú la llenaste, toda de dulzura Llegaste a mi, un acto de magia Que fue la tristeza, toda mi nostalgia Quiero vivir siempre, contigo a mi lado Para estar contigo, siempre enamorado Dame tu vida, toma mi alma Solo tú, me llenas de calma Dame tu vida, toma mi alma Yo te amo, sin ti no soy nada Súper, intento Súper, intento Rompe las cadenas que te atan al dolor Ven hacia mis brazos Hábrele tu alma al llamado del amor Y olvida aquel fracaso Hoy has perdido las ganas de vivir Y lloras tristemente Ahora le niegas tu alegre sonreír Al mundo y a la gente Deja el recuerdo de aquel que te hizo mal Sí, sí, ven a mis brazos Que yo te quiero amar Mi amor Yo te propongo luchar para vivir Y amarnos tiernamente Ser más valientes y juntos descubrir Secretos del amor Secretos del amor Te esperan en mis brazos Secretos del amor Es tiempo de empezar Secretos del amor De aquel triste fracaso Secretos del amor No debes olvidar Ahora recuerdo cuando dormía solo Estaba yo muy triste pensando en ti Cuando sufría extrañándote mi vida Te juro que moría de amor por ti Ahora te tengo de nuevo entre mis brazos Y ya no pasó frío Estoy junto a ti Quiero que nunca te alejes de mi lado Estoy enamorado y loco por ti Ahora recuerdo cuando dormía solo Estaba yo muy triste pensando en ti Estaba yo muy triste pensando en ti Tanto sufría extrañándote mi vida Te juro que moría de amor por ti Ahora te tengo de nuevo entre mis brazos Y ya no paso frío Y ya no paso frío Y ya no paso frío estoy junto a ti Quiero que nunca te alejes de mi lado Estoy enamorado y loco por ti Y me la paso pensando en ti Todo tu amor solo es para mí Ya no estoy triste y soy feliz Porque ya no duermo solo Hoy duermo junto a ti Y ya no paso frío 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 de olvidar. ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar, solo y herido, así me deja, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tus caprichos, si yo sé que es a mí, ¿a quién querés? No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. He prometido, nunca te he de olvidar. ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar, solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tus caprichos, si yo sé que es a mí, ¿a quién querés? No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Llorarás, llorarás por tus caprichos. Llorarás por tus caprichos.